A partir de este momento, por FM noventa y dos punto cinco, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las nueve de la mañana, un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados, con ustedes, su conductor, Leandro Frioli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número doscientos quince. ¿Estaba todo bien? Perfecto, muy bien. Vamos, arriba, Rosito. Contento de estar una vez más en nuestra querida, Radio Eco FM noventa y dos punto cinco, ¿eh? Como te contaba, edición número doscientos quince de La Miel en tu Radio, ¿eh? Nos podés estar sintonizando en línea online, triple W punto con noticia punto com punto ar o triple W la miel en tu radio punto con punto ar, ahí nos podés estar escuchando a los rusos. Arrancamos con sonrisas, arrancamos con todo esta mañana, también en diferido, ¿eh? Los lunes de trece a quince horas y también te bajás la app del celular y ahí nos podés estar escuchando, ¿eh? Básicamente, eh, en Android, no solamente también en tu radio, sino toda la programación de nuestra querida casa, la radio UICU IFIME noventa y dos punto cinco, ¿eh? Como dice, a través del mundo por triple W punto con noticia punto com eh punto ar y ahora también lo bueno de todo esto es que tenés la posibilidad de vernos, este, de escucharnos por la app del celular y también por triple W la miel en tu radio punto com punto ar, ¿eh? Así que muy, muy contentos de estar una vez más aquí, ¿eh? En el programa que tanto nos gusta hacer y que con tanto amor hacemos y que arrancamos con tuti la mañana, ¿eh? ¡Arrancamos con todo! ¡Ahí va! ¡Corazón, corazón! ¡Ja, ja, ja! Es una forma de decir, bueno, estoy buscando los flyers de la jornada de hoy, ya estamos, ya estamos, ahí está. Bueno, el curso de agricultura ecológica son de las noticias 7 y 8 de agosto, ya se viene, ¿eh? En Jara, ja, ja, raíz de la Vera, Cáceres, es uno de los cursos que se viene. También, eh, el curso del programa del ciclo de charlas de Solatina 2021, el que viene el próximo es el 4 de agosto, miércoles, con el doctor Drick de Graff, eh, Universidad de Gendt, Bélgica, ¿eh? El carácter de la, eh, su presión viral in ovo nos lleva a un paso más cerca a abejas resilientes, ¿eh? Es otra de las charlas que, que me parece que es interesante. También, todo lo que tiene que ver con la convocatoria a elecciones de Sol, de Solatina, a decir, de la sociedad apícola uruguaya, ¿eh? Tenés tiempo hasta el 21 de agosto, eh, en el horario de 10 a 18, la sala de conferencia de la Aru, eh, la rural del Prado, eh, Lucas Oves, 10-11, Boteveo, ¿eh? La elección para establecer las nuevas autoridades de la comisión directiva y la comisión fiscal correspondientes al periodo 20, 21, 20, 23, ¿eh? Así que, bueno, andá preparando tu voto, ¿eh? Eh, que, bueno, ya se viene. También contarles que, eh, el, en Chile, el miércoles pasado, hubo una charla muy interesante del director del, eh, CISCOP, docente de USACH, eh, expositor, fue el 22 de julio, herramientas para el desarrollo de la asociatividad local y gestión gremial, ¿eh? Esto fue impulsado por la red apícola, eh, chilena. Esto fue el jueves pasado, una charla muy, pero muy interesante que, bueno, lo compartieron en línea y estuvimos ahí participando y escuchando, eh, gran parte de esa jornada. Eh, otra de las cosas que nos preocupa y que salió en esta semana tiene que ver con lo que está pasando en Betán, ¿eh? Eh, o en Betán, eh, confirman la mortalidad de abejas por el uso de plaguicidas, ¿eh? Esto salió ayer en un portal, eh, el tribuno de Jujuy y Salta, este, dice una impresionante cantidad de abejas muertas, ¿cómo se oró a los apicultores en enero? El programa nacional de sanidad apícola confirmó que fue por el uso de un plaguicida altamente tóxico. Vamos a estar hablando hoy en la jornada de hoy con, este, Mauricio Rabinovich sobre un nuevo sistema que, entre otras cosas, eh, por lo que he escuchado en otros portales, lo vamos a preguntar, prevé, eh, ni más ni menos que atajar este problema antes de que se, eh, de, antes de que impacten las colmenas, antes que maten las colmenas, ¿eh? Eh, una mortalidad aproximadamente de productores apícolas de Betán de ciento veinticinco colmenas en los parajes de Tajamar y la Junta, ¿eh? Eh, por, eh, el uso indiscriminado de agroquímicos en campos cercanos, ¿eh? A ver todavía, si dan, ¿cuál fue, eh, el principio activo que se utilizó? No, todavía, ah, sí, eh, el metabolito friponilsulfora, eh, es lo que ha dado, eh, en las muestras, eh, lo más elevado. El metabolito friponil y el metabolito friponilsulfora, eh, son los insecticidas más tóxicos, eh, que, que hay, y, bueno, aparentemente ese ha sido el problema en Betán. También, eh, he hablado, si bien están esperando los resultados de Serasa, porque todavía no se han dado, se estaba hablando en Olavarría, que ha habido ya resultados de, eh, eh, parciales de lo que es Intacastelar, y, bueno, hay un conjunto de principios activos que aparecen en distintas regiones. Recordemos que Olavarría ha sido toda una franja grande que agarró, no solamente Olavarría, sino partido de, de Chillar, partido de Azul, partido Olavarría, en los, los amperios estaban distintos, en distintos lugares, y aparentemente hay distintos principios activos, pero, bueno, se vuelve a repetir el friponil y el friponil sulfora, pero hay varios principios activos que estarían, eh, o que darían presencia, pero, bueno, están esperando los resultados de, eh, ni más ni menos de, eh, la gente de, eh, Serasa, eh, hasta que no salga eso, o, este, no se sabe, o, no es que no se sabe, la idea no es, este, eh, compartir toda la información porque creen que esos resultados van a ser más precisos. Bueno, eh, por otro lado, lo que es la beca de Coricent, eh, búsqueda doctoral, caracterización y selección de comer a Apis, eh, eh, minifera resistente a barroasis en clima templado, contacto jacobino.agustina.gob.ar, eh, y también en lo que es la Argentina, te recuerdo que salió en la Espacio Apícola número 132, eh, así que bueno, ya podés contar con toda la información de la Espacio Apícola número 132, y, y te voy a recordar algunos de los temas que figuran en TAPA, apiterapia en la universidad, eh, esto, si mal lo recuerdo, si mal lo recuerdo, Andrés Castillo es la persona, eh, se me va, se me va, también, eh, dentro de la revista, bueno, 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 estas cosas suelen pasar, la cuestión es que dentro de la revista, eh, hay distintos temas, vamos a volver para atrás, porque la verdad que era mejor verlo más chico, porque, jeje, es tres de las colmenas en Rosario, el ensayo de Fraunhofer, eh, esto que salió publicado hace meses atrás, perfil del mercado de la miel de los Estados Unidos, con un editorial, eh, que se titula Luces y Sombras, un argentino en Colombia, y un, eh, un apartado sobre nutrición, eh, dice, porque esas sonar jarabes y tortas, eh, así que, bueno, esa es como gran parte de la info, eh, que vas a tener, eh, en la Espacio Apícola número 132, eh, y también está todo lo que tiene que ver con el seminario de ordenamiento de colmenas para la polinización de cultivos, a cargo de Fernanda Santibáñez, el próximo 27 de julio a las 13 horas, organiza IRNAT, eh, Universidad Nacional de Río Negro, Conicete, eh, toda la información en la mañana. Bueno, eh, les comentamos que nos escuchan y reiteran este programa, eh, la gente de Radio FM Sensación 104.5 de la Maroma, Tarija, Bolivia. Reiteración por Radio Uretame, FM 88.9 por www.uretape.com.ar. Reiteración en Radio Chacra, los horarios de viernes a 19, viernes, un reducido de una hora, 19 a 20, sábados de 15 a 17 y domingos de 15 y media a 17 y media por www.revistachacra.com.ar. Saludar a la gente desde Radio Central Ferroviaria, eh, la radio de Cruz del Eje del Norte, Cordobés, FM 107.7 los viernes de 15 a 17. Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario en esa página web renovada, eh. Si querés saber todo lo que pasa en la agroalimentación, no te olvides de consultar en Mundo Agropecuario, el portal más leído de Latinoamérica, el Mundo los Domingos, en el canal de YouTube de Mundo Agropecuario. Agradecemos a Eduardo Zubin que hace el puente y que nos permite esta posibilidad de reiteración del programa a la página web de, perdón, a la página de YouTube de Red Flag, a la radio del Campo Carlitos Bortasel, la radio más federal del país, viernes de 7 a 9, lunes 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas, a Sanciones, ZZL, radio oficial, Radio Necochea, Fonclónica de Mieres, página web, Apicola, Bailo, Lati, por supuesto, Interradio y también todos aquellos, eh, digamos, eh, todos aquellos lugares donde nosotros lo cargamos, Red Cloud, e-books, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Saludamos a todos los oyentes de la BN2 Radio, eh, que me escribieron temprano, Fernando Esteban, hemos tenido una semana primaveral pero muy seca, temperatura actual, dice la capital de Córdoba, 13,6 grados Celsius, la semana, dice, próxima volverá al invierno con mínimas por debajo de cero grados. Daniel el Artesano, buen día, amigo, acá con 7 de mínima y vamos para una máxima de 21, Mariano Chaparro, dice, lo peor, ¿qué, qué pasa? Mariano, apúrese con los mensajes, que no tengo tiempo, Chaparro, dice, en una noche desapacible, en una vieja, ah, esto, esto debe ser para el gran, esto debe ser para el Chino Medina, dice, a ver, vamos a leerlo y después, en una noche desapacible, en una vieja casora donde se guarda celosamente una gran discoteca custodiada por un gran personaje, suaves mediodías, se escucharon hasta altas horas de la noche, hoy muy temprano se lo vio salir a su morador, salir con su largo impermeable marrón y su paraguas en mano a recorrer las calles de azul, algo así, no se sabe qué, camino, camino, hasta la 92.5, el gran Chino Medina esperando el tema de hoy, lo vamos a presentar antes que se venga el Chino Medina, así que bueno, me han llenado de saludos, acá los docentes, a Luz y Lozano le mandó saludos, que me mandó un saludito temprano, a ver qué dice, uh, dice, lo peor viento impresionante, dice Chaparro, ya se deben volar las chapas, ¿entapa qué? Mariana es el día de fuera del tiempo, eh, ok, a ver, bueno, saludos también a la gente de Uruguay, Mario Perdomo, a Laura Gienti, a Gregorio Vargas, Alejandra Confallini, David Villar y Rolando Suárez de la UDA de Paula Costa, siempre le mando saludos a la gente que me ayuda con las corbelas, eh, Mariano Boravita, Martín Cafferata, Pecutores en Acción, Salvador San Gregorio, le mando un abrazo grande a él, que estuvimos charlando la semana, a lo mismo que Gabriel Enzala, un abrazo grande para ellos, a Fabi Anería, Fabi Salaverri y en el Crack Sicsco, un abrazo muy grande para ellos, a la gente de Instagram, Zorro 7595, eh, Diegoza.argentina, Jorge Cáser, le mando un abrazo grande desde Santa Fe, a, a Tino Roque Morelos de Formosa, la gente de Twitter, Loma Agropecuaria, que escucha la reiteración del programa, eh, bueno, de Instagram, llenasai.llera, ¿quién más? A ver, eh, García, perdón, Gabino García de México, José Lima Temi, eh, Jorge Basave, que recién nos saludamos desde Madariaga y Drombiel.blanco, Eduardo Delirio, Santiago Carnevale, el amigo, eh, de, de, eh, de Sada, eh, Yamila Ayade, eh, Freddy Fraken de la Sau, eh, Samuel Quisque, bueno, Alexander Carabajal de Costa Rica, bueno, muchos saludos, Diego Vera de Mendoza, Eduardo Delirio, eh, saludos a, a todos los oyentes de la Bento Radio, dice, ah, los techos de la colvera, tiene video que se vuelan, eh, que se vuelan. Chaparro acá no hace mucho viento, Chaparrín, pero bueno, este, jaja, el tapaqué debe hacer, eh. Bueno, eh, a la gente también saludos de la Agencia de Extensión Rural de Azul, Intaproapi y a la gente de Encías, eh, abrazo grande a todos ellos. Y bueno, ahora sí, eh, vamos a presentar lo más relevante de la semana de hoy, bueno, Francia, el primer premio de la foto, del concurso de fotos, en España, varios cursos en Manforte, también, eh, en, eh, Castilla y León, eh, ¿qué más? Eh, un nuevo desarrollo, BIMGEL, el nuevo centro de datos, en Guatemala está BIMIEL, que es un proyecto para concientizar la importancia de la abeja, y BICU, que es un santuario que fue premiado recientemente por la FAO, creo, eh, en función de Latinoamérica Verde, lo premiaron por, bueno, por un premio que intenta concientizar sobre la importancia de la abeja. A nivel, bueno, en Uruguay, todo lo que tiene que ver con la declaración de Colmena, a nivel eh, nacional, los bienes de precios al productor pagan los primeros diez días de julio, eh, ¿qué más? Abren, eh, una rueda de negocio con importadores de Bolivia y Colombia, en Buenos Aires, en Santa Fe, curso de iniciación a pícola, empieza la semana que viene, y el curso de mujeres a pícola, eso es lo más relevante en lo que es el panorama de noticias nacionales, de noticias apícolas, perdón, nacionales, internacionales y locales. La que nos está en Totamundo, Luis Gallardo, productor apícola de la ciudad de Yon, eh, departamento Río Negro Uruguay, nos habla sobre la reciente exportación que realizó con la cooperativa Galay hacia Brasil. En la entrevista a la Bien de Tu Radio con el ingeniero agrónico Mauricio Rabinovich de Senasa, vamos a estar hablando sobre el nuevo sistema de avisos preventivos de, eh, en Senasa que ofrece a los distintos municipios y que estaría abordando, eh, la problemática de contaminación ambiental antes de que se dé la mortandad de colmenas. Y por supuesto, después con el colurista en Sin Apicultura, el licenciado González de la UBA de la Iura, vamos a estar hablando sobre dos documentales. Eh, bueno, eh, digamos, una, un pequeño escarabajo verde, que así se denomina el documental, y un mundo sin abejas, son dos documentales cortos que vamos a estar abordando. Después, como siempre, las noticias, y claro, está la presentación de nuestro disco, va a ser toda la jornada de hoy. Bueno, agradecemos a los que hacen posible este programa, el señor que se encuentra en el tránsito hospital, es el encargado de presión técnica y puesta en escena de este programa, el señor de Bés, el señor Fabián Rosa. A la designer de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro. A las cronistas estrellas de este programa, la cronista Totamundo de Montevideo al Mundo, Amelia Turpinzano, la cronista La Voz de las Ovejas, Natalia Cariún, la cronista de Hispania, Francis Adriana Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ujeda, el cronista Doctor B, médico veterinario, Milio Ficini. Al productor, apicultor y docente de este programa, Mariano Chaparro. A la co-conductora simbólica de este programa, Lucy Lozano. Y por supuesto, a los locutores estrellas, Belén Cardoso, Pedro Iváníguez y Andrés Chirovedina. Y bueno, vamos a hacer la presentación que nos mandó Jorge Basave del troesma melómano, embajador de la música, el gran Chirovedina. Dice, en una noche desapacible, en una vieja casona donde se guarda celosamente una gran discoteca custodiada por un gran personaje, suaves melodías se escucharon hasta altas horas de la noche. Hoy, muy temprano, se lo vio salir a su morador con su largo impermeable marrón y su paraguas en manos para recorrer las calles de azul y venir a la radio eco, ¿eh? Algo decía, no se sabe qué, camino y camino, hasta la FM 92.5 radio eco y ahí aparece el Chirovedina, embajador de la música, ¿eh? Troesma y bohemio de la mía en tu radio que nos trae el disco de cada sábado. Para esta nueva emisión de la mía en tu radio, de mi parte una rareza, puesto que se trata de un flamante disco por un lado, de un tremendo músico, compositor y sobre todo magnífico intérprete, multi-instrumentista. Por otro lado, disco nuevo que yo ni siquiera escuché del mismo alguna canción. Y otra particularidad es que el día que precede a la mía en tu radio fue el cumpleaños número 62 del convocado del día de hoy. Pedro Aznar ha tomado un puñado de composiciones sudamericanas para pasarlas por su sedazo e interpretar sus propias versiones. El disco se llama Flor y Raíz y va a sonar, creo yo, que en forma casi exclusiva, como adelanto, como primicia, en el programa La Miel en tu radio. Hasta ese privilegio tiene este. Y eso que no mandó media luna. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati, donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Contora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes-arrobasada.org.ar Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Alfa Apicultura. Asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas. Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. En la mañana de sábado, la miel en tu radio, acompañando tus sentidos, con mirada reflexiva y compromiso colectivo. La miel en tu radio, hace diferencia en el éter. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura, en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales, Francia. Primer plano de la abeja, probando una gota de miel, parece ser el favorito para el concurso nacional de fotografía amateur, promocionando la abeja y la apicultura. La tercera edición del concurso de fotografía, organizado por Beto Farma, en colaboración con la UNAF, las localidades de Changián y Malencai, la Unión de Apecutores del Centro y Berri, y la Seguridad Nacional Agroalimentaria, que es la Comunicenaza de Francia, han organizado un evento. El mismo ha movilizado a más de 250 participantes durante el verano del 2020. En el marzo del 2021, el jurado seleccionó las 20 mejores votos. La votación online, que realizada por el público, con más de 500, 600 entradas, con más de 500, 600 votos, resultó preferida la creación de Sandrine Oguet, con más de 207 votos en total, y que es una abeja alivando una gota de miel. Tremendas fotos que te estará compartiendo en la edición de las redes sociales. Francia, actualización sobre la evolución de la normativa apícola ecológica. En mayo del 2018, se publicó el nuevo reglamento de la agricultura ecológica 2018-848, tras varios años de negociaciones. La fecha de aplicación de esta nueva normativa previste inicialmente para el 1 de marzo del 2021, se ha pospuesto debido a la crisis mundialmente conocida, la crisis sanitaria conocida como el COVID-19, por lo tanto, será de aplicación del 1 de enero del 2022 y sustituirá a la normativa vigente. España, curso de apicultura en Monforte, es un curso organizado por la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, dependiente de la Consellería del Medio Rural, y la iniciativa está dirigida a personas vinculadas profesionalmente con la agricultura, la agroalimentaria y el sector forestal, con expectativas de incorporación, en especial jóvenes del rural gallego. El curso es teórico práctico, duración de dos días, y se centra en los fundamentos teóricos de la cría de abejorros y la producción intensiva de núcleos colveras. El objetivo fue aumentar la profesionalización del sector apícola, un ámbito agrario de gran repercusión económica y medioambiental que está en auge en los últimos años en España. España, Fabero organiza un taller de iniciación a la apicultura y viticultura en el Pozo Julia. La actividad se desarrolla en colaboración con la Asociación Vierzo Enoturismo, quienes organizan un taller de iniciación a la apicultura y viticultura que se desarrollará en las instalaciones del Pozo Julia. La actividad se desarrolla a partir de hoy a las 19 horas y el precio para asistir es de 15 euros por persona. España, los desafíos de la nueva apicultura a debate en Celanoa. El pasado lunes en el Auditorio Municipal de Celanoa se realizó un curso de apicultura organizado por la Asociación Avellas Nais, a las que asistieron 22 socios. El curso abordó cuestiones relacionadas con la sanidad apícola, el polen y las técnicas de reproducción y finalizó con un debate sobre los desafíos de la nueva apicultura. España Vigial El nuevo centro de datos se pone en marcha. La Asociación de Abejas de la Unión Europea ha presentado una nueva plataforma de datos en línea que desempeñará un papel crucial en los esfuerzos para proteger la salud de las abejas y los polenizadores. La plataforma es una herramienta innovadora que reunirá y visualizará datos armonizados relacionados con las abejas y otros polenizadores. Los diferentes sectores de la apicultura y agricultura han colaborado estrechamente para desarrollar la plataforma Prototipo. La Coordinación Apícola Europea, B-Life, lideró el desarrollo de la plataforma con el apoyo de una subvención de la ENFA. Sí, sí, sí. Tal cual, ruso. No, no, no pienso eso, pero bueno. Salió así. ¿Qué va a ser? Son las cosas de la vida. ¡Eh! Volvamos, por favor. Guatemala. B-Miel. Un proyecto que busca concientizar sobre la importancia de las abejas. La visión de crear conciencia de la importancia de las abejas en los ecosistemas motivó a Noel Juárez y Leslie Ruiz a impulsar el apiario B-Miel en Guatemala, un emprendimiento con el cual también ofrecen miel y variedad de productos derivados de esta. Sin embargo, el pasado 24 de junio cobraron relevancia en las noticias y redes sociales porque más de un millón de abejas fueron envenenadas. El incidente estaba bajo investigación a cargo del Ministerio Público y las abejas que murieron eran de la clase apisbelífera. Lo sucedido afectó considerablemente el apiario, así que de momento un tour para conocer a las abejas y la producción ha sido suspendida. Guatemala, B-Hup, santuario de abejas guatemaltecos finalista en los premios Latinoamérica Verde. La edición 2021 de estos premios trajo una importante noticia. Guatemala fue escogida entre más de 2.500 proyectos a nivel internacional. De los 62 federalistas, el movimiento de B-Hup destacó en la categoría de biodiversidad la sección de fauna. Este proyecto enfocado en la apicultura busca crear conciencia tanto a nivel nacional como internacional sobre la importancia de las abejas en los ecosistemas del país. México invitará a la fiesta de la miel en Parque Guanajuato Bicentenario. Api Fest celebrará su cuarta fiesta de la miel el sábado 31 de julio y primero de agosto a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde con el objetivo de concientizar a la población y a los visitantes sobre la importancia de las abejas y su relación con el medio ambiente. El Api Fest evento 100% familiar que se desarrollará en Parque Guanajuato Bicentenario y tendrá actividades para todas las edades. Los asistentes aprenderán sobre el maravilloso mundo de las abejas y su función en el medio ambiente a través de talleres, charlas, exposiciones, ventas y venta gastronómica y artesanal. Además, el programa se enriquecerá con danzas folclóricas y espectáculos artísticos. México produce en Baja California más de 200 toneladas de miel al año. En Baja California se produce más de 212 toneladas anuales de miel y ante la tendencia del aumento de la producción el gobierno estatal trabaja en la certificación del producto pero además en su diversificación y mejora. Además, se cuenta con un inventario de 19.715 colmenas y una producción anual de 212 toneladas de miel y el país ocupa actualmente el tercer lugar en exportación a nivel mundial. Uruguay Declaración jurada anual del Registro Nacional de Propietarios de Colmena se informa a los apicultores que el periodo para realizar la declaración anual del Registro Nacional de Propietarios de Colmena será del 1 de julio que pasó hasta el 30 de septiembre. Inclusive, la mencionada declaración se realizará y enviará únicamente en forma electrónica, lo cual se realizará dentro del sistema de trazabilidad de los productos apícolas en la página web www.gui.u.com y belargas.uy barra ministerio guión medio ganadería guión medio agricultura guión medio pesca barra política guión medio y y guión medio gestión barra sin apta. Se recuerda que esta declaración de acuerdo a la ley 19.535 queda exonerado el pago de timbres por concepto de declaración jurada a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Para más información, comunicarse en las oficinas departamentales del MEGAP, Centro de Atención Ministerial, Intendencias Municipales, Gremios Apícolas y o Agencias Zonales del DIGREGA. El e-mail apiculturadigrega.megap.gui.uy y el celular 092681052. Nacionales, Argentina, continúa la campaña federal más bien todo el año. El foco de la actividad promocional que lidera la cartera agropecuaria nacional con el apoyo de las provincias apícolas está centrado en potenciar los atributos de calidad e identidad de la miel argentina, versatilidad y cuidando medioambientalmente a la producción. Esta campaña significa la relevancia que le damos a la producción apícola en la Argentina. Argentina, miel, precios de miel pagados al productor los primeros días de junio. A partir del relevamiento mensual llevado a cabo por el equipo de Intaproapi, se presenta información respecto de los precios de la miel pagados al productor durante los primeros 10 días del mes de julio del 2021. Se presentan los precios máximos y mínimos relevados en las distintas provincias de Argentina para el mes de julio del 2021, donde se observan el rango de precios que se encuentra entre 2,215 y 300 pesos el kilo. Amba, introducción a la apicultura periurbana. Desde la Miletus Radio nos invitamos a participar del encuentro sobre la introducción a la apicultura periurbana. Son seis módulos para introducirse en este mundo de la apicultura periurbana. El próximo curso es el 29 de julio de 18 a 20 horas por Argentina por la plataforma de Zoom de Itama. Buenos Aires abre rueda de negocios del sector apícola bonaerense con importadores de Bolivia y Colombia. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezó en el día de ayer la apertura de una ronda de negocios del sector apícola donde de 16 pymes y cooperativas bonaerenses mantendrán reuniones individuales con tres grandes importadores de miel pertenecientes a Bolivia y Colombia. Esta rueda de negocios fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Consejo Federal de Inversiones para identificar y potenciar nuevos mercados de exportación de miel agraria y contribuir a la diversificación de productos exportables del sector. Junir, la actividad apícola limitada por riesgos de viabilidad productiva. Gustavo Prieto, referente de la apicultura de Junir, reseñó aspectos de una caída que se viene registrando desde hace más de tres décadas por falta de apoyo. En el marco de la realidad, el sector junir está en retraso porque es una zona agropecuaria básicamente sojera, lo que incluye la aplicación de fertilizantes y elementos agroquímicos que perjudican al ambiente de la abeja. Así lo productor apícola local de prolongada trayectoria en el medio. Santa Fe, curso de iniciación apícola, introducción a la producción apícola. Elita Casilda, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, la Municipalidad de Casilda y la Asociación de Apicultores. Saúl Beréndez de Casilda invita a los interesados en la producción apícola al curso teórico práctico para emprendedores que debe iniciarse o estar dando sus primeros pasos en la apicultura. La duración es de el 29 de julio próximo al 30 de noviembre, es decir, costa de siete encuentros virtuales y dos encuentros prácticos a campo y está destinado a público general y no requiere conocimientos previos. Locales Azul, curso virtual de mujeres apícolas. El curso de iniciación apícola para la mujer emprendedora rural cuenta con más de mil participantes. La modalidad fue virtual y una clase por mes todos los segundos miércoles de cada mes de nueve a doce horas por la plataforma de Azul. El responsable técnico del curso es el técnico apícola, que les habla yo, Leandro Frigoli, de Inta Proapi e Inta Cuenca de Salada. Hoy estoy. El evento lo organiza Reina de Corazones Azul Sanitario, Inta Proapi y la Agencia de Extensión Rural de Azul. Bueno, para cualquier información o consulta al Instagram, bien reina de corazones, al Facebook Inta.Cuenca de Salada o al Facebook Inta.Apicultura o directamente, perdón, eso a los Instagram, o directamente al Facebook Inta Proapi, Inta Azul o Inta Cuenca de Salada. La próxima clase va a ser el segundo, si mal recuerdo, va a ser el segundo miércoles de agosto, que ya te digo, ya te confirmo el día, porque así es Radio Vivo, Pedro de la Pucha, Radio Vivo, estamos oyendo, aquí. Sería, si mal no recuerdo, el 11 de agosto, de 9 a 12 horas. Ya estamos, Rusito. Estas fueron las noticias en La Miel, en tu radio, por La Eco 92.5. La empresa Bayronati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bayronati. Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bayronati.com.ar Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Contora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sal a extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos últimos, los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. La mirada necesaria. Desde Montevideo al mundo, Amelia Tor, la cronista Trotamundos, nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias, voces y sonidos en la miel en tu rabia. Son cosas que pasan, Ruso. La charla, la charla de acá, la charla de allá, me quedé, nos dormimos en la palmera, Ruso. Bueno, vamos a presentar a la cronista Trotamundos, que no viaja sola, siempre viaja con pareada, mando saludos a Antonio Favro, Marta Favro, a Daniel Avena de Mendoza, a Lucas Landi, a Fernando Esteban, a Lucy Lozano, al señor Chaparro que nos está escuchando, a Daniel el Artesano en Córdoba, en Tanti, Córdoba, a Jorge Basavi, ¿a quién más le mandamos saludos? ¿Le dije a Chaparro? Sí, le dije a Chaparro, no le vamos a decir, no, Chaparro. ¡Chaparro, despertate, Chaparro! A Roberto Balicente, a Enzo Fernández, Edgardo Tamendi, a Patricio Crespo, con quien estuve hablando ayer, le mando un abrazo grande a Pato, así que bueno. Bueno, como yo te decía, la cronista Trotamundos no viaja sola, viaja de acá para allá, es a quien vamos a presentar. En esta ocasión, la cronista Trotamundos estuvo hablando con el productor apícola de la ciudad de JOM, JOM, Departamento Río Negro Uruguay, Luis Gallardo, que nos habla sobre la reciente exportación que realizó la cooperativa de Calay hacia Brasil, así que los voy a dejar en compañía, la cronista Trotamundos que nos trae, ni más ni menos que, el testimonio del apicultor uruguayo del Departamento de JOM, Río Negro Uruguay, el señor Luis Gallardo. Para el programa La Miel en tu radio, hoy nos encontramos con el apicultor Luis Gallardo, que es integrante de la cooperativa Calay, y ha realizado una exportación de mieles fraccionadas en el mercado de Brasil. Él nos va a relatar cómo ha sido esa exportación, qué inconvenientes presenta el mercado. Hola, buenos días. Soy Luis Gallardo, soy de la ciudad de JOM, de la República Oriental de Uruguay. Soy productor apícola de hace aproximadamente 40 años. Bueno, el motivo de esta entrevista era para ver cómo habíamos hecho con una exportación que hicimos fraccionada para Brasil. Y bueno, esa fue una idea que trajeron unos sobrinos míos, que vinieron a vivir acá en Uruguay, y venían con ese objetivo de trabajar con el tío, que toda la vida se dedicó a las abejas, y vendíamos miel a granel, y bueno, ellos vinieron a vivir acá, y a buscar su oportunidad, y bueno, y venían con ese objetivo de poder vender miel en Brasil. En clientes, ellos tenían potencialmente clientes allá, y bueno, y está. Fue una linda oportunidad, una chance de vender a un mejor precio, y bueno, y más con... En estos años que vinieron, hace tres años, tres años, cuatro años aproximadamente, que la miel había caído de precio, y estaba un dólar diez, un dólar quince, un dólar veinte, un dólar, y también tuve muchos problemas en venderse, estaba mal la agricultura, y bueno, y fue una opción, una chance, para ver si podíamos mejorar la economía de mi empresa, y bueno, y abrir, abrir como para, como una buena chance, para que los otros productores también, que pudieran exportar su miel, o podrían vender con nosotros, lo que sea. Y fue la primer puerta para abrir eso, para vender miel fraccionado. Bueno, y ahí, demoramos como dos años, más o menos, de dos a tres años, porque después vino la pandemia también, que trancó todo, y bueno, tuvimos que sortear muchos problemas burocráticos, y bueno, de papeles, y cosas, para armar la empresa, bueno, todo lento, como es el Uruguay. Y bueno, y así, y así fue que, que fuimos consiguiendo los certificados, y bueno, y la problemática más grande era, con Brasil, que el tema de lo que americano, que precisaba un certificado, del delay, que fuera negativo de lo que, y bueno, este, ahí tuvimos muchos problemas, en conseguir la miel, en Uruguay, hasta que pudimos conseguir la miel, este, con negativa de lo que. Y este, yo ya había advertido, igual a mis sobrinos, cuando yo viniera a Coraca, que, que, el mercado brasileño, era muy difícil, para entrarle con la miel. Por el tema es, por la traba es, y este, y bueno, al final se, se, se consiguió, y bueno, y se hizo la primera exportación, a, a Brasil. Y bueno, esa miel, este, fue a, fue al mercado de Río de Janeiro. Este, es una cadena de, de tiendas naturales, que hay, en la costa atlántica de Brasil. Este, Mundo Ardo, me parece que se llama la empresa. Este, sí, tiene tiendas naturales, por toda la costa atlántica de Brasil. Bueno, ahí fueron esas tiendas, y a otras tiendas, hoy supermercados de Río de Janeiro, porque mis sobrinos son originales de ahí. Y bueno, se hizo la, la exportación, y bueno, este, este, estamos a la espera de, 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 de nuevos, de nuevos, nuevos contactos, nuevos clientes, poder, poder, este, de vuelta, y eso, pero, este, está difícil, digo, por el tema de que, si fuera un volumen mayor, digo, hoy fue un volumen pequeño, un volumen mayor, el tema de, de, de esa traba, que mañana, aunque vos tengas un certificado libre de bloque, en Brasil también te analizan, podría también, arrojar que, que diera positivo, negativo acá, y diera positivo allá, y bueno, ¿qué haces cuando tenés, manejá otro volumen, y otro, y otros costes? Pero bueno, está, eso se, se verá. Y bueno, y bueno, yo soy, este, socio de la cooperativa de Yundle, cooperativa de productores de Apico, de la Calay, y este, fui presidente, en una época también, y bueno, son un, un grupo lindo de, de productores, de 70, 80 socios, más o menos 10, andan en la vuelta ahí, nos vamos intercambiando de presidente, y bueno, son los que movemos, la ficha ahí. Y bueno, y también ahora, este, estamos por armar algo así, para exportar, exportar, pero granel, directo de la cooperativa, porque tenemos una infraestructura muy buena, y bueno, y este, como yo soy exportador, ya tengo, yo puedo emitir certificados y eso, y bueno, y algo vamos a armar con la cooperativa, para ver si podemos vender, este, miel a granel este año, y este, algún contenedor, bueno, para empezar a probar, y bueno, como les dije, tenemos una infraestructura logística que tenemos importante, y bueno, y la miel, que también de los productores, que es muy importante, y bueno, a ver si podemos lograr algún mejor precio para la zona, y bueno, pero eso estamos ahora, con las primeras reuniones, ahora que en cualquier momento se van a hacer, y bueno, estamos con eso, y bueno, y bueno, y las ganas de hacer alguna venta con la cooperativa, de alguna exportación directa, es también porque vemos que exportadores, que cada vez hay menos, o como que hay uno que tiene casi todo el mercado, y los otros son pequeños, y bueno, y bueno, y bueno, y para nosotros lo importante es que haya más exportadores, porque como, no hay competencia, entonces es para defender el precio de los productores, que tan costosa es producir miel. Bajo la lupa de Amelia Tor, la cronista Trotamundos 2. La empresa Bairolati Sociedad Anónima, tiene 40 años de experiencia, y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati, donde podés encontrar todo lo que necesitas, para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas, entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos, estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Todos los sábados, se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Contora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes, impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul, y el programa Pro Huerta Inta AER Azul, en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín, en horario de 9 a 13.30 horas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo sinónimo de calidad y confianza. Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249-4454-282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Anoche cuando dormía soñé soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir al ingeniero agrónomo Mauricio Rabinovich del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en vísperas de que hace un par de semanas atrás desarrolló una nueva herramienta digital para avisar a los apicultores en forma preventiva cuando se van a realizar las pulverizaciones agroecológicas es un verdadero gustazo recibirte los micrófonos de La Miel en tu radio y bueno te saludo buen día Mauricio ¿cómo estás? Buen día Leandro la verdad es un gusto volver a hablar contigo No, el gusto es nuestro y la verdad que ya hace un par de semanas que lo habíamos visto lo habíamos publicado la nota de prensa de Senasa en la página y demás y queríamos conversar para que nos contara un poquito bueno digamos cuál es el objetivo que persigue esta herramienta ya había se había generado una app para alerta digamos sanitaria de algunas de las plagas vinculadas a la apicultura también mortandad en los campos pero bueno esto permite generar más puentes desde mi mirada por lo que he leído a la hora de comunicarse entre el sector agropecuario y apícola sobre todo bueno a la hora de que se realizan las fundinaciones contanos un poquito cuál es cuál es un poco el objetivo de este sistema y mira Leandro el tema es así vos como recién comentaste nosotros disponemos todavía disponemos de una aplicación telefónica en donde el botón lamentablemente más utilizado es el de las notificaciones de mortandad entonces nosotros tenemos competencia para atender estas notificaciones al efecto de tratar de dar respuesta a la pregunta de por qué se murieron las colmenas de esa forma normalmente en forma abrupta y en el 99,9% de los casos las causas que determinan esa muerte de las colmenas fue una aplicación de plaguicidas agrícolas ahora esto nos permitió realmente una importante cantidad de acciones no no es casual que hayamos visto que los dos productos que prácticamente son los responsables de la muerte de casi todas las colmenas de los eventos de mortandad fue el fipronil y el clorpirifos y te decía que no es casual que ahora hace muy poquito hubo dos proyectos de resolución para prohibir el fipronil y el clorpirifos ¿sí? entonces eso nos dio nos dio una serie de acción muy 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 importante pero el problema de esto ¿sí? que todos lo sabemos es que llegamos cuando las colmenas se murieron es así en donde es muy caro es caro ambientalmente el hecho de que se mueran las abejas es carísimo para el productor apícola porque normalmente no reciben ninguna compensación por la muerte de las colmenas es muy caro ¿no es cierto? para cenaza por el tipo de determinaciones que se hacen entonces es realmente caro desde todo punto de vista el hecho de llegar el día después nosotros tuvimos tuvimos un antecedente previo al sistema de aviso preventivo que era el sistema de aviso de langostas que hace cuatro años que ya lo tenemos en uso y la verdad es que en esos cuatro años cuando la información fue buena y hubo buena articulación en la información en los controles ¿no es cierto? articulados en los que participaba cenaza para controlar sobre todo las mangas de langostas nunca se afectó un colmenar y siempre siempre en en el área de influencia donde se hacían los controles de mangas de langosta había apiarios o sea la cosa funcionó ¿sí? de ahí viene la propuesta la idea ¿por qué no llevar este sistema modificado al territorio para atender no a las aplicaciones tendientes a controlar las plagas de langostas sino atender a todas las aplicaciones de plaguicidas que se hacen ¿sí? esa fue esa fue la idea de base esa fue la idea fuerza ahora en esto hay que hay que aclarar una cosa entre otras cosas ¿por qué no hubo problemas en los controles de langosta? bueno es un poco lo que yo reciente comenté porque hubo buena información buena información de campo ¿sí? sí cuándo se iba a controlar dónde se iba a controlar con qué se iba a controlar el sistema automáticamente levantaba toda la información de todos los apiarios y esto nunca no ocurre de un día para el otro sino que a través de lo que es la progresión la dinámica de la plaga se hacen previsiones entonces se va avisando al apicultor mire que usted está en una zona de riesgo ponga hacen contacto atiendan las novedades hasta que finalmente se toma la decisión de controlar la plaga y ahí es cuando se le avisa al productor al apicultor que bueno que si se dan las condiciones para eso las condiciones climáticas para eso se va a controlar por lo tanto tiene que tomar alguna medida de resguardo entonces el sistema funcionó porque hubo información de buena calidad y circuló la información ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? disculpa en este otro escenario en el tema del sistema de aviso preventivo que al principio lo pensamos como una modificación del sistema de aviso de langosta y fueron tantas las modificaciones que se desarrolló un sistema nuevo directamente en este otro sistema lo que es la aplicación de los plaguicidas agrícolas y lo que es la fiscalización de la aplicación no es competencia de SENASA ahí no interviene SENASA porque los competentes en eso son las provincias y los municipios entonces acá tenemos un nuevo actor a diferencia del sistema anterior que es justamente la provincia y el municipio que es la autoridad competente es la autoridad de aplicación no SENASA y por eso una gran diferencia de este sistema a diferencia del anterior es que esta herramienta nosotros se las ofrecemos para que voluntariamente provincias o municipios quieran adoptarla para hacer uso de la herramienta en su territorio tal cual ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacemos? nosotros lo que hacemos es recepcionar el pedido de nuevo de una provincia o de un municipio en principio nosotros le sugerimos que es para que la prueben a la herramienta ¿sí? hasta que finalmente decidan usarla cuando la deciden usar bueno hacen un pedido a SENASA y SENASA lo que hace es le habilita la herramienta al municipio y el el administrador de la herramienta el administrador local de esta herramienta es el municipio y acá y acá viene ¿no es cierto? bueno una cuestión también interesante si bien la herramienta esta está pensada ¿no es cierto? para avisar a los apicultores si a ver un minuto si yo te escucho bien ¿eh? ah no que vos me decías que si bien estaba pensada para alertar a los apicultores si bien esto está pensado solamente para avisar a los apicultores ¿sí? es una herramienta que es muy versátil porque se le pueden incorporar producto de las sugerencias de provincias y municipios con los cuales hemos estado ¿no es cierto? en contacto otros otros puntos ¿sí? más allá de los apicultores que son otros puntos sensibles por ejemplo establecimiento de producción orgánica establecimiento de producción agroecológica escuelas rurales ¿sí? población rural ¿no está? entonces si bien esto uno lo puede ver como simplemente una herramienta de comunicación ¿sí? yo voy a avisarle el sistema avisa nosotros nosotros decimos que más allá de lo que es estrictamente una herramienta de comunicación nosotros hablamos de que es una herramienta para el ordenamiento territorial total y yo creo que lo más interesante más allá de la importancia que tiene avisarle al apicultor con algunos días y cuantos días depende de la normativa local ¿sí? más allá de eso y quedó la oportunidad de que el apicultor pueda llegar ¿no es cierto? a adoptar alguna acción para mitigar algún posible efecto negativo en las colmenas y entonces ahí sí estamos llegando antes y no después en realidad es una herramienta ¿no es cierto? que le propone ¿no es cierto? el municipio que así lo decida empezar a ordenar su territorio ¿por qué? porque básicamente lo mismo que es el sistema de aviso de langosta en este sistema alguien tiene que informar que va a aplicar tiene que informar cuándo lo va a hacer tiene que informar qué es lo que va a aplicar tiene que informar dónde lo va a aplicar ¿sí? entonces todo es información aunque aunque no parezca en general es información que los gobiernos ¿no es cierto? municipales y provinciales por ahí no tienen entonces esta herramienta lo que les está posibilitando ¿no es cierto? a los municipios es que en definitiva tengan algo una herramienta objetiva que les dice quién está aplicando con qué receta se está aplicando cuál es la combinación de producto la mezcla de productos ¿sí? que se está aplicando en un territorio la magnitud de las aplicaciones dónde se está aplicando y toda esa información realmente es muy valiosa para lo que es el ordenamiento del territorio en este sentido sí, sí totalmente además tienen información bastante actualizada ¿no? a partir de este registro que permite ver si evidentemente es necesario aplicar ¿no? en determinados lugares o lotes o o o radios ¿no? para para decirlo de alguna manera porque por ahí a veces no es necesario tener un uso digamos excesivo de 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 insumos fitosanitarios entonces por lo tanto no solamente ordena el territorio en función de la información registrada sino que a su vez genera estrategias regionales de 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 control frente a plagas ¿no? tanto para la agricultura la ganadería por supuesto por supuesto y de ahí y de ahí se empiezan a desprender un montón de otra información y de discusión que se tiene que dar en el territorio ¿sí? están bien esas mezclas de producto nosotros hemos visto por la experiencia que ya tuvimos en esto que había por ejemplo aplicaciones con mezclas de productos que mucho mucho no se entendía la lógica de por qué se daban esas mezclas porque se utilizaban productos que se solapaban unos con otros claro entonces bueno pero todo esto vos lo ves cuando tenés el dato claro tal cual y vos sabés y vos sabés quién recetó eso y se daba la casualidad o no que estas mezclas medias raras que se hacían eran siempre ¿no es cierto? formuladas por un puñado muy chiquito de profesionales entonces ¿esto qué te está diciendo? y que en esos territorios cuando se ve esos datos probablemente haya que hacer jornadas de actualización en cuanto a los usos y las limitaciones y las conveniencias de determinados productos o sea profesionalizar un poco más lo mismo lo mismo del que hace las aplicaciones ¿sí? o sea esto es lo que también lleva al municipio al tener el municipio que habilitar a los actores locales que son los que van a utilizar el sistema ¿sí? totalmente es abrir un es abrir un registro de aplicadores para capacitarlos en algunos lugares ¿no es cierto? ya juntamente con el registro ¿sí? van a hacer o van a llevar adelante una especie ¿no es cierto? de verificación de los equipos para que si bien toda la receta está bien etcétera etcétera verificar que los equipos estén funcionando correctamente entonces por eso decimos que más allá del aviso al apicultor en realidad esto brinda un montón de información muchísima información en el territorio que es lo que permite justamente en el territorio en los municipios tomar decisiones sí, sí totalmente totalmente y además te agrego algo no es solamente a digamos al sector productivo los municipios también se van a jerarquizar con este tipo de interacción porque hay muchos municipios que todavía tienen digamos ordenanzas y normativas viejas en cuanto a esta temática ¿no? y que se deben actualizar porque por ahí ya los aplicadores no sé en Azula hace poquito se hizo una actualización de la cuatro y pico que ahora no me acuerdo donde los aplicadores tenían que avisar por carta al municipio que iban a aplicar determinados productos y eso digamos debe haber una profundización y una actualización para que también los municipios estén beneficiados y evitar conflictos que eso es lo que creo cualquiera quiere exactamente o sea acá esto no es una herramienta que va en contra de nadie ¿sí? porque es una herramienta que lo único que hace es comunicar información y sobre la información que se va comunicando el municipio sí yo te digo que realmente hay experiencias ya en municipios en donde en función ¿sí? de los productos que están viendo que se están usando están haciendo un ordenamiento para tratar para tratar de desincentivar el uso de los productos más tóxicos más peligrosos pero todo esto es cuando vos tenés la información en la mano totalmente 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 por eso por eso por eso decimos que más allá de aparentar ser este el objetivo que es avisarle al apicultor ¿sí? antes preventivamente la información que da ayuda mucho colabora mucho en lo que es el ordenamiento territorial es más tenemos ¿no es cierto? ya información de municipios que van a incorporar en lo que vos comentabas en la en las normativas locales a través de las ordenanzas la obligatoriedad de este declarar todas las aplicaciones y volcarlas en un sistema como el SAP o eventualmente otro similar ¿no es cierto? lo que nosotros lo estamos diciendo en los municipios le estamos ofreciendo la herramienta ahí va ahí va tal cual tal cual Mauricio nada felicitarte porque la verdad esto es otro paso más que me parece que que va a ayudar mucho y esto ¿no? de hacerlo en conjunto ¿no? con los municipios con las provincias con el sector y tener este ida y vuelta decir bueno como vos me decías no solamente el productor apícola sino el el productor orgánico digamos como que hay un montón de variedad en todo el territorio argentino que va a mejorar inclusive este sistema exactamente por eso una de las características interesantes del sistema este es que es lo suficiente tenía que ser lo suficientemente versátil porque como esto el tema de los productos si o sea que productos están permitidos y que productos no están permitidos si o sea vos sabes por ejemplo en misiones está prohibido a nivel del territorio provincial el uso del glifosato si bueno esto te permite ver si efectivamente se está usando o no si por ejemplo esto te permite ver si en algún lugar se está usando un producto que está probado o no o que está prohibido a nivel del territorio si y las ordenanzas en cuanto a las distancias bueno en donde ya hemos probado no cierto esta herramienta se vio por ejemplo que se iban a hacer aplicaciones en lugares en donde la ordenanza local no lo tenía permitido y eso se pudo frenar antes por eso la verdad estamos muy contentos y lo único que realmente estamos esperando es que más municipios quieran adoptarla esa es la realidad porque es de adopción voluntaria dale yo voy a voy a tratar de contactar con el local de acá si ya no lo han hecho con los chicos que hicieron la normativa esta nueva y ofrecer la herramienta para que se contacten ojalá porque creo que esto es superador así que nada felicitarlo es superador y en realidad este Leandro en realidad si vos lo querés mirar no cierto más allá de la apicultura más allá del apicultor si es un servicio que el municipio hace a su comunidad claro si si totalmente totalmente bueno Mauricio la verdad impecable como siempre te vamos a estar convocando a medida que vaya avanzando la herramienta y demás más adelante y bueno hasta el momento agradecerte el contacto y la posibilidad que nos brindas de brindar esta información a los oyentes y bueno ojalá que se replique así varios productores pueden promocionarlo en sus municipios ojalá 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 así como decimos así tratamos de llegar el día antes y no el día después no cierto exacto exacto te mando un abrazo bueno dale Leandro gracias igualmente a disposición la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio la empresa Baironati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Baironati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.baironati.com.ar estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y contora y consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13.30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente de nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en la miel en tu radio la historia y su trama de fragmentos e instantes una historia la historia es la expresión de un aspecto de la realidad voces sonidos silencios que retratan los documentales de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gusto recibir a nuestro columnista de cine y apicultura estoy hablando del licenciado en diseño de imagen y sonido de la uva y artes combinadas del luna que ha sido redactor en medios independientes como celuloide mutante zona freak locos por el cine actualmente es redactor de negro barra guay también fue conductor de ciclos radiales colores de la oscuridad y columnista en el ciclo radial plan de escape y en brigada c pero ahora actualmente está siendo conductor columnista del cine de apicultura de la miel en tu radio estoy hablando de santi gonzález buen día santi cómo estás buen día cómo vas feliz cumpleaños 24 de julio cumpleanero cuánto cumplí 34 muy bien muy bien casi de la misma de la misma no de la misma generación pero ahí yo tengo 42 y un mes de diferencia así que bueno un mes en junio o en agosto en junio casi un mes un mes y dos días 22 de junio cumplo yo de junio casi un mes casi un mes ahí cerquita bueno espero que la que la estés pasando súper lindo con la familia con los amigos que es lo lo mejor sin lugar a dudas así es bueno no sé qué nos traes para hoy porque yo estoy yo no sé nada vos me dijiste un documental yo confío en vos y lo que surja es acá sí encontré mira es un documental que se llama un mundo sin abejas en realidad es un documental que pueden encontrar en youtube está hay dos partes y están en español las 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 dos partes hay uno la primera parte que es más normal más convencional ya habla de temas que ya conocí que ya hemos hablado acá muchas veces con todo el tema de lo que afecta a las abejas todos los cambios climáticos y todos los procesos que están llevando a que vayan las abejas cada vez desapareciendo lamentablemente pero también hay otra parte que es un mundo sin abejas y es necesario porque tienen una especie de es parte de un programa tienen un subtítulo que es el escarabajo verde por si lo quieren buscar que me pareció mucho más interesante porque sigue con estas mismas cuestiones pero tira algunos detalles que yo la verdad era por lo menos para mí era ignorante en el tema y realmente me parecieron muy interesantes sobre todo hay un tema que le da mucho espacio que es en realidad lo más importante de con lo que lo que cuenta que se refiere a un hongo que está afectando a la población de a las abejas es un hongo que ellos tienen que ellas tienen como una especie de no quiere decir ombligo como en la pancita que cada vez que claramente cada vez les está afectando más y les está pasando a todas las abejas recordemos que por lo general las abejas se alimentan de lo que hay alrededor no es que o sea si bien se las alimenta o se las motiva a alimentarse en realidad comen lo que hay en el bosque tal cual el nombre el nombre de esto de este hongo ahora no lo acuerdo porque es un nombre como muy complicado capaz vos ya lo sabés o te das una idea pero lo que sí es interesante es que en un momento muestran como hacen como les sacan este hongo a las abejas en un creo que era en Venezuela donde era que tenían este lugar donde las estudiaban y me parece muy interesante también hay una cosa muy interesante que justamente habla de que saltó la alarma en Estados Unidos porque le estaban bajando la cantidad de abejas que estaban o de paneles de abejas o que estaban teniendo o sea habían pasado de tener 60 millones a tener 5 millones en un periodo no sé de 40 años entonces uno se preguntaba cómo podía hacer esto y me llamó mucho la atención también porque los tenían como registrados o sea cada uno cuando tiene está trabajando con abejas lo tiene como que no sé cómo mostrarlo ante un lugar y registrarlo lo cual me llamó mucho la atención de ello yo la verdad desconocía vos sabés que a ver hongo o protosó el hongo más conocido que después que después se convirtió digamos creo que en protosó si mal no recuerdo es la no sé más seranay pero no sé es ese es ese bueno eso tiene un nombre complicadísimo eso en su momento en el 2000 este documental recordame el nombre Un mundo sin abejas será este documental es de qué año es porque ahí te puedo 2013 claro entre 2011 2012 se da el colapso mundial de las abejas en Norteamérica y otro de los factores que se daban en esa instancia como un factor de gran mortandad a la nocema seranay que estaba apareciendo en Europa en algunos países Latinoamérica por eso es muy probable que hayan asociado en ese documental la mortandad de las colmenas con estos dos factores el colapso mundial de las abejas a partir de una serie de factores el cambio climático bueno la utilización de agroquímicos y bueno enfermedades letales como se consideraban en ese momento al nocema seranay sí pero me pareció muy la verdad que yo desconocía esto es cierto que ahora que me haces todo ese contexto lo ves de una manera totalmente diferente y otra cosa que me pareció muy interesante yo no sabía yo nunca había visto una colmina muerta y todos o sea muestran como es cada una muestran como una es sana como una está bien cuando hay muchas abejas cuando está todo como está todo como protegido o sea hay muchas abejas y después muestran otra que está destrozada y hay polillas inclusive y el mismo apogicultor el que habla dice no hay cosa más triste en el mundo que ver una colmena destrozada porque es todo el esfuerzo como las abejas cuando se hace está en la colmena no en la colmena no me sabe el nombre donde la sacan bueno donde está queda destruida y es una imagen muy fuerte cuando lo muestran y uno puede entender la desazón que tiene el apicultor cuando se encuentra con eso y que le da mucha pena por todo el trabajo que conllevan las abejas que tienen las abejas no no totalmente así se siente cuando se muere una colmena la verdad es un peso muy grande cada apicultor lo transita a su manera pero no es algo muy lindo o sea ya sea por alguna enfermedad por alguna intoxicación o por alguna inundación o quema que creo que el incendio es lo peor a mi me ha tocado ver eso y la verdad que no es nada gratificante ni bonito si de hecho acá muestran una y es es una imagen fuerte la verdad que o sea yo nunca había visto una y si no la vieron y la llegan a ver sepan que es una imagen que si uno después empieza a tener cariño empieza a entender las abejas e interesarse por este mundo cuando uno ve uno realmente es una imagen fuerte ahí va ahí va así que ¿cuánto dura el documental más o menos? media hora 26 minutos o sea ese documental el otro dura una media hora también pero me parece muy interesante si lo llevan a encontrar dedicarse más a ese segundo porque expone cosas que suman que son bastante interesantes el segundo también se llamaba el mundo de las abejas el mundo sin abejas el mundo sin abejas un mundo sin abejas un mundo sin abejas los dos se llaman igual o o solamente los dos se llaman igual pero uno se llama el escarabajo verde ah ok 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 un mundo sin abejas sí pero no vos decís que está en youtube ahora ahora te lo paso no no está acá está acá perfecto perfecto sí 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 no no quedate tranquilo ya ahí lo lo encontramos lo encontramos bueno nada de mi parte agradecer no sé si hay algo más que quedó en el tintero como para sí hay una algunas cuestiones de cuánto hacen cuánto sacan de lo que hacen las abejas son unos tres litros de si yo no mal no entendí de 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 miel y también sí de miel y también todo el proceso por el que pasa para ser vendido que tiene que lo tienen que básicamente mandar a un lugar que básicamente les dice si lo pueden vender o no lo pueden vender lo cual desconocía también algunos productos que se usa que meten en algunos alguna venta de miel que está jugando en contra al a a los productos y a la venta que también era bastante interesante pero me parece que lo más interesante es justamente toda esa parte que estuve diciendo con todo el tema de este hongo y la imagen de las abejas la colmena de estudio ahí va bueno bueno nos vamos a ver a ver que que nos aporta de interesante y de potente estos documentales y nada en mi parte agradecerte el contacto con la Mela en tu radio una vez más y bueno a falta de un documental dos documentales nos trajiste dos documentales dos documentales dos por uno cortitos así que lo pueden ver lo pueden ver de corrido ahí va ahí va eso vamos a estar haciendo eso vamos a estar haciendo bueno Santi te mando un abrazo que termine súper lindo el cumpleaños gracias por contactarte en tu día en tu aniversario como se dice una buena vuelta al sol no sé si se dice así pero creo que sí se dice así exacto bueno que lo disfrutes que lo disfrutes y que lo pases súper bien muchas gracias por este contacto no no gracias a ustedes por siempre por el espacio y por escucharme también te mando un abrazo grande gracias un saludo con el peso de la historia estos fueron los documentales de la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle erizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar otros los repetirán y que quedará de todos mis desigues acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en la miel en tu radio bueno nos estamos despidiendo no sin antes contarles las noticias de último momento que estuvimos sacando ayer por la tarde Europa el mundo agropecuario alta densidad de población humana negativa para polinizadores también en Europa una investigación pionera revela que los jardines son una potencia secreta para los polinizadores Francia Angelina Jolie da diplomas a las graduadas del absorbatorio de apideología francés un proyecto que intenta promover la apicultura en la mujer a lo largo de 5 años van a capacitar alrededor de 50 mujeres claro está financiado por esta actriz famosa de Hollywood y la UNESCO es un proyecto en conjunto España el trabajo de la apicultura España el enjambre de traición en la miel España medicina natural del cerrato España el DOP miel de la alcarria si la abeja desaparece el campo sería un desierto porque todo lo que tenga flor necesita a estos insectos Cuba las abejas más que insectos así titula el portal Cuaro en México pobladores de Quinchil instalan vivero comunitario para beneficiar la apicultura México será estampada un sustento económico para las mujeres de Holpenchen México jóvenes del Itama terminan talleres México apicultores de Oxaca llevan sus colmenas y tienen antes para que abejas de miel México fortalecerán área de rescate acuático y de apicultura DPC en Esquidapa en Brasil los apicultores de Ceara invierten en la producción de propóleo a partir de la planta o el cultivo jurema negra saber más sobre esta planta es uno de los objetivos además también debemos informar todo sobre lo que va a ser el próximo congreso nacional de apicultores del Perú del 24 al 27 de noviembre Cusco Perú 2021 la sede en la dice Paraninfo Universitario UNSAC esa va a ser la sede del quinto congreso nacional de apicultores del Perú así que bueno estamos ahí a pleno como crees que más Argentina bueno la aplicación móvil de Senasa alerta apícola campaña de más bien todo el año Santa Fe asociación para el desarrollo regional entregará 7 créditos de fondos propios la plata curso virtual iniciación a la apicultura periurbana encuentro número 6 el próximo 29 de julio 18 a 20 nos estamos yendo sin antes agradecer al señor Lucas Garibandi que manda saludos Alfredo Chávez dice muy bien estuve estudiando en un grupo de Santa Fe para trabajar en conjunto con toda la provincia en referencia a la nota de el señor Mauricio Rabinovi te cuento que hace algunos años tenía abejas en una estancia cerca de bombal un día salgo de la tranquera había un camión tanque y estaba fumigando con un mojito y le pregunté a camionero trajiste agua no pibe me dice glifosato quedé mudo de la historia pasada bueno en referencia a la nota de Mauricio también Salvador San Gregorio Mariana Fría por el Alto Valle con sensación térmica bajo cero saludo grande a vos y al equipo y a todos los oyentes Juan Ladaga de acá de sur muy bien metiendo folclore me dice el señor Ezequiel Bertosi de Santa Fe muy buena nota gran programa un abrazo grande desde el sur de Santa Fe a Mariano Chaparro saludos a mi tía Norma Frigoli saludos también a quien más a Fernando Esteban Jorge Basave Daniel el Artesano Luz y Lozano a todos ellos saludos además quería compartir una anécdota de vida hoy es el cumpleaños de Luciana Salvador poeta y amiga que vive en España en Barcelona y tenemos una nota en conjunto con un apicultor de acá de azul recuerdo que aquella vuelta un amigo bueno que andaba noviando con una semillana y Luciana andaba noviando con un sevillano se encuentran el amigo Martín Ascora con Luciana Salvador se encuentran en Barcelona a tomar un café las parejas y no sé cómo salió el diálogo pero la cuestión de la vida que el mundo es un pañuelo porque empezaron a hablar de lo que hacía Martín de que era apicultor de que vivía en azul y bueno Luciana le dijo que me conocía y eso generó un lindo silencio dice que que bueno que después se convirtió en una gran amistad así que feliz cumpleaños a Luciana Salvador que me reflejó esa gran anécdota de vida que realmente el mundo es un pañuelo con Martín Ascora otro partícipe de esta hermosa historia nos estamos yendo nos yendo gracias al señor que se encuentra detrás de los cristales en lo encargado de la presión técnica y puesta en escena de este programa el señor de vez el señor Fabián Ruso a la DJ de las redes sociales y señaladora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalano también a las creistas de este programa la creista de Totamundo de Motividad Mundo Amelia Turpizano la creista de la voz de las abejas Natalia Galeón la creista de España Francis Adriana Saldivia el creista de Nicaragua José González Ojeda el creista Doctor B al apicultor y productor de este programa apicultor y docente Mariano Chaparro a la co-conductora de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores de este programa Belén Cardoso Pedro Ibares y Andrés Chinovega nos vemos la semana que viene seguí con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.conoticias.com.ar programa es la esencia de Relac a futuro porque lo que necesitamos que es el trabajo que vos estás haciendo y digamos los que ya estamos acercándonos a las 60 tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la desacinación o sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo juegan un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro Enrique Bedaz Carraure en La Miel en tu radio Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibañez Producción General Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La Miel en tu radio Sábados de 7 a 9 FM 92.0